El 13 de junio, los ojos y oídos del mundo se concentrarán en el Festival Andaluz de la Feria de Jaén, donde Manuel Benítez del Cordobés toreará la corrida mundial del siglo. El Cordobés, en la cumbre de su carrera, acompañado de los matadores Santiago Martín Elviti y José Fuentes, lidiará para millones de espectadores, toros de la ganadería Carlos Núñez. Venga a España. Y si no es posible, vea aquí, vía satélite, la corrida mundial del siglo. Y si no es posible, vea aquí, vía satélite, la corrida mundial del siglo. Y los espectadores, toros de la ganadería Carlos Núñez. Y si no es posible, vea aquí, vía satélite, la corrida mundial del siglo. Y si no es posible, vea aquí, vía satélite, la corrida mundial del siglo. Gracias por ver el video.